Música Estamos aquí en la verja de defensa del territorio dominicano por el área de Manzanillo, revisando, inspeccionando para tomar las medidas de lugar de remediación, de corrección. Venimos a garantizar eso, han sido paralizados los trabajos, sobre todo en lo que tiene que ver con el área protegida. A partir del día martes va a venir un equipo para analizar bien los flujos de agua y hasta tanto no se terminen esos estudios, esto va a permanecer paralizado en la parte que corresponde al área protegida. Música Música